La frontera entre Estados Unidos y México podría terminar con el bloqueo de camiones que desde la semana pasada ocasiona retrasos y pérdidas de hasta 8 millones de dólares diarios. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que busca este año renovar su mandato, impuso controles al transporte de carga con la intención de detener indocumentados. Tras afrontar duras críticas por el impacto económico, Abbott ha firmado un acuerdo con el Estado mexicano de Nuevo León y se vislumbran otros acuerdos similares para los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Chihuahua está haciendo algo más que hablar del tema y ha presentado un plan para hacer frente a la inmigración ilegal desde Chihuahua hasta Texas. Como resultado, el efecto será que el puente entre Chihuahua y Texas volverá a la normalidad inmediatamente, dijo el gobernador de Texas. Estamos invirtiendo más de 200 millones de dólares en tecnología punta para la seguridad en nuestras fronteras y en nuestro intercambio comercial entre Texas y Chihuahua, explicó por su lado María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua. En principio, el tráfico en los cruces fronterizos debería agilizarse en las próximas horas, tras la retención en los últimos días de hasta un 60% del tráfico comercial binacional que afectó a las industrias de ensamblaje, automotriz, de tecnología y bienes perecederos. Texas y México comparten casi 2.000 kilómetros de frontera común que se unen por 28 puentes y cruces fronterizos.